Gracias. 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 Por eso, lo primero que quiero es avanzarles es que hoy hemos acordado implementar en el próximo Consejo de Ministros las siguientes medidas en el conjunto del país para paliar los efectos económicos y sociales del estado de alarma. Serán cuatro grupos de medidas. En primer lugar, apoyo a los trabajadores, a los autónomos, a los empresarios, a las familias, a los colectivos más vulnerables. En segundo lugar, el apoyo a la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar los despidos, los denominados ERTEs. En tercer lugar, el apoyo a la actividad económica y a las empresas para garantizar la liquidez ante las dificultades transitorias pero intensas como consecuencia de la emergencia económica derivada del coronavirus. Y, por supuesto, en apoyo a la investigación de la vacuna sobre el coronavirus. Estas medidas se van a sumar, junto a otras nuevas que iremos aprobando a lo largo de toda la crisis, a las ya activas del plan de choque económico que presentamos y aprobamos en Consejo de Ministros el pasado 10 de marzo. A partir de aquí, procedo a anunciar y a explicar las principales medidas que implica la decisión del Gobierno de España de declarar el estado de alarma. En primer lugar, la declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Esto quiere decir que, a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España. El Real Decreto entrará en vigor con efectos inmediatos, pues se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado esta misma noche. Para el ejercicio de las funciones contempladas en este Real Decreto y sus amplias medidas, bajo mi dirección, la dirección de la Presidencia del Gobierno, les anuncio que serán también autoridades competentes delegadas en sus respectivas áreas de responsabilidad las siguientes personas. En primer lugar, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En aquellas áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los titulares anteriores, la autoridad competente delegada será el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Informo también a los españoles y españolas que todos ellos quedan habilitados para dictar los acuerdos, las resoluciones, las disposiciones e instrucciones interpretativas que en la esfera específica de su actuación sean necesarias para garantizar la salud y la seguridad. En segundo lugar, les anuncio que los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, a efectos de este real decreto, quedarán bajo las órdenes directas del ministro del Interior. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil definidos en el Sistema Nacional de Protección Civil actuarán también bajo la dependencia funcional del ministro del Interior. Asimismo, en cualquier momento y cuando sea necesario para la eficaz tarea y el eficaz cumplimiento de las medidas, dispondremos de la actuación de las Fuerzas Armadas. El Ejército ya está preparado para ello. Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, pero siempre, y esto quiero subrayarlo, en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente. En tercer lugar, les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. El desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. El retorno al lugar de residencia habitual. La asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. El desplazamiento a entidades financieras y de seguros, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza. Esta circulación habrá de realizarse individualmente, salvo en las personas con dificultad de movilidad, con discapacidad para poder moverse y podrán ir acompañadas. E igualmente se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de esas actividades y, por supuesto, para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y también las obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. El ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. En cuarto lugar, en el ámbito educativo queda suspendida la actividad educativa y también la universitaria presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. Durante el periodo de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia o online, siempre que ello resulte posible. En quinto lugar, queda suspendida toda actividad comercial minorista a excepción de los comercios de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, prensa, combustibles, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, tintorerías, peluquerías, comercio por internet, telefónico o por correspondencia. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que pueda suponer un riesgo de contagio. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar los posibles contagios. En sexto lugar, se suspende la apertura al público de museos, archivos, bibliotecas, monumentos, locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades deportidas y de ocio. Se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración. Las cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados al público, pudiendo, eso sí, prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio. Quedan suspendidas también los desfiles, las fiestas populares, las verbenas. En séptimo lugar, la asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de al menos un metro, que es lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias. En octavo lugar, les informo de las medidas adicionales que hemos aprobado dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio español. Todas las autoridades civiles de las Administraciones Públicas del territorio nacional y, en particular, las sanitarias, así como los demás funcionarios y trabajadores y trabajadoras al servicio de las mismas, quedan bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad. Las Administraciones Públicas Autonómicas y Locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencias, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento, como ha sido hasta ahora. Todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados, se ponen a disposición del Ministerio de Sanidad, del ministro de Sanidad, y será él el que se reserve a sí mismo el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y la equidad en todo el territorio español. En noveno lugar, les anuncio que, para el aseguramiento de suministros de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, el ministro de Sanidad podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico. También podrá practicar requisas temporales o imponer prestaciones personales obligatorias. En décimo lugar, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para dictar los acuerdos, también las resoluciones, como he dicho antes, y las disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar los servicios de movilidad ordinarios y extraordinarios en orden a la protección de las personas, de los bienes y también de los lugares. En concreto, se mantiene el 100% de los servicios ferroviarios de cercanías y de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo. Se reducen a la mitad los servicios ferroviarios de media distancia, los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera y marítimo. En un décimo lugar, el Gobierno de España garantiza el suministro alimentario en todos los supermercados y tiendas de alimentación, así como el suministro de energía eléctrica, gas natural y el resto de derivados del petróleo. Todas las infraestructuras críticas adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios. Y esa misma exigencia la aseguraremos también para aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para garantizar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales. Como saben, mañana me reuniré por videoconferencia con el conjunto de presidentes y presidentas autonómicos y lo haré para garantizar una coordinación del más alto nivel en la respuesta urgente y necesaria que tenemos que dar al coronavirus. Desde la unidad, la máxima coordinación y nuestro liderazgo pleno. Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias, situarse detrás del gobierno de España y centrarse en una única misión, entre todos y todas, vencer al virus. No hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios. Nuestros ciudadanos son lo primero. Aprendamos de los 40 años de nuestra Constitución. En ocasiones somos 17 autonomías, pero en otras, como tantas otras veces en la historia de España, debemos ser el gran país que somos. Vamos a dar una respuesta conjunta a la altura del Estado autonómico que somos, con el gobierno de España liderando al conjunto de las administraciones para dar una respuesta común. Como presidente del gobierno de todos, les trasladaré al conjunto de presidentes y presidentas autonómicos con todo detalle las acciones que el Consejo de Ministros Extraordinario ha decretado y escucharé, sin duda alguna, sus sugerencias en torno a las medidas que iremos aplicando y adaptando en función de los posibles escenarios de esta emergencia sanitaria que sufrimos. Los principios que guiarán nuestra acción en esta crisis durante las próximas semanas con el conjunto de gobiernos autonómicos, provincias y también municipios serán tres. La coordinación, la cooperación y la colaboración. En definitiva, la unión. A partir de este principio de unidad de fuerzas y de objetivos, analizaremos lo que ocurre en cada territorio, tomaremos las medidas adecuadas en función de la fase de propagación y también redistribuiremos las fortalezas para no escatimar en esfuerzos en las comunidades que más lo necesiten. La solidaridad, el diálogo, la cohesión territorial estarán presentes en todo momento. ¿Por qué hay que levantar la cabeza? El virus no distingue de territorios, ni de ideologías, ni de colores políticos. Por eso insisto, coordinarnos, escucharnos, no es una opción, es una obligación. La unidad de acción de todas las administraciones públicas es una condición indispensable para salir victoriosos de esta emergencia sanitaria. Y desde el Gobierno de España, con el concurso del conjunto de autonomías y de municipios y provincias, y también de los distintos partidos políticos, usaremos todos los recursos a nuestro alcance ante una urgencia que nos concierne a todos, que es la de combatir la propagación del virus y frenar la curva de contagio. Demasiadas veces nos hemos confundido los seres humanos a la hora de identificar a nuestros enemigos, pero esta vez es importante no equivocarnos, porque ahora estamos ante nuestro verdadero enemigo, que es la pandemia y el virus. Es un enemigo de todos, y todos debemos combatirlo unidos. Quiero ser muy ilustrativo para que los españoles conozcan cuál es nuestra tarea colectiva. El objetivo en esta batalla contra el virus es, primero, reducir su propagación, después detenerla, y por fin eliminarlo. Tenemos por delante, como he dicho en otras comparecencias, semanas muy difíciles, de esfuerzos y también de sacrificios. Esos esfuerzos y sacrificios empezarán a dar fruto cuando consigamos el primer objetivo, que es doblegar la curva de propagación del virus. Cuando observemos que su difusión no asciende en flecha, sino que se hace más lenta, ese será el primer logro colectivo. La victoria sobre el virus comenzará cuando el número de altas médicas sea superior al de nuevos infectados. La victoria será mayor cuando caiga en picado la propagación a nuevos enfermos. Será en ese momento cuando nuestra economía se recuperará con fortaleza. Pero la victoria será total cuando, además de eliminarlo, contemos con una vacuna que evite futuras pandemias. Estos días aparecen mensajes inspirados por la confusión, por la rabia y por la angustia. Y es comprensible, porque no hay nada más que dañe el ánimo de una persona que la amenaza de lo desconocido. Es una reacción humana. Pero debemos actuar con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Como presidente del Gobierno os pido vuestra colaboración, sé que la tengo. A la vez que frenamos la curva de contagio, cortemos también la cadena de transmisión del pánico. Paremos los bulos, las especulaciones, las fake news con información contrastada. Actuemos con responsabilidad, con disciplina social y con sentido de comunidad. Sé que somos capaces de hacerlo unidos. Sabemos que en cada casa de España ahora mismo se necesita un mañana, una certeza de que mañana esto habrá pasado. Y así es, mañana esto habrá pasado. Porque hoy estamos actuando coordinados, unidos y con la máxima solidaridad y eficacia. Al menos hasta que la emergencia del virus pase, porque va a pasar. Y entonces podremos volver a las calles, a las terrazas, volveremos a la rutina de nuestros puestos de trabajo, visitaremos a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros seres queridos, llevaremos a nuestros hijos al parque y nos dispondremos para la siguiente fase que es la de la recuperación social y económica y la vuelta a la normalidad. Pero hasta que llegue ese momento, no derrochemos energías que son precisas ahora. No perdamos el rumbo. Vayamos todos a una. Sin duda, no se me escapa, son tiempos de extraordinaria dificultad. Pero más extraordinario aún es nuestro país. Como ya he compartido, cada uno de nosotros tiene una misión. La tienen, y del máximo nivel, los profesionales de la salud que nos protegen a todos. La tienen las administraciones, que deben proveerles de recursos y coordinarse. La tienen nuestros mayores, que deben extremar su protección. La tienen también los jóvenes, que deben mantener la distancia social. La tenemos cada ciudadano y cada ciudadana de sí mismo, cuidando de sí mismo y así cuidando del resto de la comunidad. Este es el momento de la responsabilidad y la disciplina social. Pero también es el momento del compromiso con los más vulnerables. Hoy debemos recordar que la crisis económica de 2008 nos salvaron de ella nuestros mayores. Abuelas y abuelos que fueron la tabla de salvación para muchos y muchas familias, y por lo tanto para la sociedad en su conjunto. De sus pensiones salió el dinero para llenar nuestras dispensas, para atender los recibos o para pagar la manutención de los jóvenes universitarios. Su techo fue, en muchas ocasiones, el techo que cobijó a toda la familia. Nuestros mayores nos dieron algo más que ayuda, nos dieron un gran ejemplo. En esta crisis son ellos los que más necesitan nuestra ayuda. Y también esta crisis nos da la oportunidad de demostrar que aprendimos de su ejemplo, que somos capaces de estar a la altura de nuestros mayores y de reaccionar. Demostremos que esa solidaridad entre generaciones es un hecho. Protejamos a los mayores, protegiéndonos a nosotros mismos. Y cuando por fin todo pase, que pasará, avanzaremos. España ha demostrado y está demostrando en estas horas tan críticas que tiene capacidad de recuperarse frente a la adversidad. Y lo vamos a hacer unidos, tomando las medidas que sean necesarias donde sean necesarias y cuando sean necesarias. Y que nadie dude de que lo vamos a conseguir. España tiene la capacidad de levantarse cuantas veces haga falta. Porque si de algo estamos convencidos, es de la extraordinaria fortaleza de nuestro país. Empezando por nuestro sistema de salud público, que es nuestro mayor escudo contra la enfermedad. Y siguiendo por nuestros trabajadores, por nuestros empresarios. Permitidme concluir haciendo un reconocimiento público. A quienes están colaborando en esta batalla contra la enfermedad. A los profesionales de la salud que sois ejemplo de heroicidad con vuestra entrega y con vuestro trabajo. Gracias. A las autoridades locales, autonómicas, europeas, internacionales, que ponéis por delante el interés común y la unidad de acción. También gracias. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que veláis por el orden público. Gracias. A nuestras fuerzas armadas que se unen a esta tarea ya en alerta. Gracias. A los investigadores que trabajáis a contrarreloj para encontrar la cura del COVID-19. Gracias. Al mundo de la cultura que, con altruismo, está haciendo llegar hasta las casas libros, conciertos, películas, de forma gratuita para ofrecer una ocupación a la ciudadanía en este tiempo. Gracias. A los empresarios, a los autónomos que sacrificáis los ingresos de vuestros negocios para proteger a vuestros clientes y a vuestros trabajadores. Gracias. Gracias. A los informadores y a los medios de comunicación por facilitar información. Gracias. 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 el contagio del virus, gracias. Y a quienes acuden a donar sangre antes de recluirse como estamos viendo, gracias. A las madres, a los padres que tranquilizáis a vuestros hijos y les explicáis con ternura que lo mejor es quedarse en casa, gracias. A quienes cuidáis de las personas más vulnerables para que estén protegidas y no les falte de nada, gracias. Gracias. Esta es una batalla que vamos a ganar. Sobre eso no hay discusión. La vamos a ganar. Lo importante es que el precio que paguemos por esa victoria sea el mínimo. Cuantas más vidas nos ahorremos, cuantos más enfermos y más días de la enfermedad nos evitemos, cuanto menos tiempo de vida, de estudio, de trabajo, de ocio, sacrifiquemos, más rotunda será esa victoria. Que no quepa duda alguna. Unidos saldremos adelante. Unidos venceremos al virus. Muchas gracias. Gracias, presidente. Pasamos ahora al turno de preguntas. Como la vez anterior, también las preguntas de los compañeros de numerosos medios han ido llegando a lo largo de la tarde y alguna de ellas se está formulando en este mismo instante. La primera que le formulamos, presidente, es de este redondo, de la sexta. Presidente, ¿cuál es el motivo por el que se aplaza al lunes la prohibición de circular por las calles? Vamos a ver. La prohibición de circular por las calles, que viene regulado en el artículo 7 del Real Decreto. El Real Decreto es de obligado cumplimiento a partir de este día, de hoy. Lo que sí que habrá será una serie de requisitos para poder circular por las calles vinculados siempre a, como dice el artículo 7, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos de primera necesidad, la asistencia a centros sanitarios, en definitiva. Los ciudadanos podrán circular por las calles para ir al trabajo, para comprar el pan, para ir a la farmacia, para sacar dinero del cajero, pero no podrán, por ejemplo, circular por las calles para ir a cenar a casa de un amigo, para irse a tomar un café o para hacer cualquier consideración que podamos definir como vacío. La siguiente pregunta, la fórmula Iñaki Aguado de Mediaset, en este caso de Telecinco, pregunta por la cancelación de las elecciones gallegas, creo que tenemos un vídeo, escucha... ...mecanismo que habilita al Gobierno para hacerlo y, por otro lado, me gustaría saber si ha habido alguna discrepancia en el seno del Gobierno que ha hecho que se extienda este Consejo de Ministros extraordinario durante casi siete horas. Muchas gracias. Muchas gracias Iñaki por tu pregunta. En relación con la última de sus preguntas, y que me parece importante porque, además, así me aprovecho para disculparme ante la opinión pública española, sé que han estado desde las dos de la tarde pendiente de los medios de comunicación para esta comparecencia, he de decirles que es la primera vez en la historia de nuestra democracia que estamos aprobando este decreto de estado de alarma, que es un decreto importante, es un decreto contundente, es un decreto también complejo porque estamos hablando de la cotidianidad de la ciudadanía y, en consecuencia, lo que hemos hecho durante todas estas horas, muchas horas, ha sido precisamente centrarnos en todos y cada uno de los artículos para que la claridad fuera absoluta, meridiana y, en consecuencia, los ciudadanos, cuando reciban esta comunicación, sepan perfectamente a qué se atienen. En segundo lugar, en relación con las elecciones, ayer mismo tuve ocasión de hablar con el presidente de Galicia, del Asunto de Galicia, y estuve también en comunicación con el Endacari-Urcullo. Ambos han quedado con los distintos grupos políticos el lunes para evaluar la situación y, a partir de ahí, decidir si proponen la cancelación o, vamos a decirlo así, la suspensión de las elecciones hasta que pasemos esta crisis, que la pasaremos. En consecuencia, nosotros quedamos a la espera de cuál es la decisión que tomen los distintos grupos políticos, las distintas fuerzas políticas en estas dos comunidades y, a partir de ahí, actuaremos. A ambos, yo les he trasladado, en función de este marco del estado de alarma, cuál es la opinión del Gobierno. Creemos que es poco razonable el celebrar, con estas medidas de restricción y también, sobre todo, por la emergencia sanitaria que estamos sufriendo, la celebración de esas elecciones el 5 de abril. Pero, en todo caso, la competencia corresponde a ambos y serán los grupos políticos los que decidan qué hacer en relación con esta convocatoria electoral. Bien, la segunda pregunta me parece que llega de Marisol Hernández, del Mundo. El decreto da un margen amplio para ir endureciendo las medidas, pero ¿contempla el Gobierno escenarios más restrictivos si no logra frenarse el contagio? ¿Hay ya cálculos de impacto económico? Presidente, ¿cree que los españoles entienden que las decisiones que se toman tarden tanto en ejecutarse y, finalmente, está el Gobierno transmitiendo los mensajes correctos sobre la dimensión de esta crisis? Bueno, muchas gracias, Marisol. Vamos a ver, nosotros, desde el primer momento, lo he dicho en muchas comparecencias y lo he dicho también el doctor Simón y también el ministro de Sanidad, lo que hemos hecho ha sido tomar todas las decisiones en función de la ciencia y de los expertos de pandemias y epidemias como las que, desgraciadamente, está sufriendo el virus, mejor dicho, el mundo, primero en Asia y ahora en Europa. Por tanto, máxima transferencia, máximo fundamento de todas las decisiones que hemos tomado en base a la ciencia, la evidencia y lo que nos dicen los expertos. En segundo lugar, evidentemente, lo he dicho antes en mi intervención, lo he dicho en muchas otras comparecencias, la crisis no es estática, estamos ante un fenómeno dinámico que va evolucionando y que, en consecuencia, tenemos que adaptar todos los instrumentos del Estado para ser eficaces en la respuesta, en la contención a la propagación de este virus. Por tanto, con esta filosofía, nosotros creo que hemos dotado al Estado de unos instrumentos, de los instrumentos necesarios para poder responder ante un desafío que, insisto, no atiende ni a ideologías, ni tampoco a partidos políticos y mucho menos a territorios. Y lo que queremos es, ante un problema común, darle una respuesta común, homogénea. La misma respuesta al mismo problema se viva en Málaga, en Sevilla, en Canarias, en Ceuta, Melilla, Madrid, País Vasco, en definitiva, en todos y cada uno de los regiones de nuestro país. Tenemos ese marco, gracias al estado de alarma, para los próximos quince días. Yo iré al Congreso de los Diputados en los próximos días a explicar las medidas a las distintas fuerzas parlamentarias y, evidentemente, espero que, con la colaboración, con la coordinación y con la cooperación entre Administraciones, este virus lo podamos frenar, lo podamos contener a la mayor brevedad posible. Sobre los cálculos del impacto económico, es evidente que van a ser de envergadura. Hay distintos escenarios que se están planteando por los organismos internacionales, también por las instituciones europeas, también por organismos nacionales de previsión económica. Ahora mismo es muy cambiante el escenario y, en consecuencia, lo que es evidente es que el impacto económico va a ser grande, que las medidas que vamos a tener que tomar, sobre todo para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos y también protegernos de la propagación y de la transmisión de este virus, pues van a exigir medidas contundentes como las que ha anunciado y, en consecuencia, van a tener un impacto económico y social evidente. Este Gobierno, sin duda alguna, no se abstrae de esa responsabilidad, de esa obligación. Hay muchísima gente que va a verse desgraciadamente damnificada como consecuencia de estas medidas para, insisto, frenar la propagación del virus y defender lo más importante, que es la salud pública de todos y cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Y, lógicamente, también daremos respuesta en el próximo Consejo de Ministros, como hicimos ya el pasado 10 de marzo, a muchas de estas realidades que van a surgir como consecuencia de la declaración de estado de alarma. Lo que sí que quiero decirle a los trabajadores, a las trabajadoras, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, a la economía social, a los empresarios en general, es que el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano para amortiguar los efectos sociales y económicos de esta crisis, de esta emergencia de salud pública. En relación con las otras dos preguntas, creo que he respondido antes. Nosotros estamos transmitiendo los mensajes en absoluta coordinación y fundamento con lo que nos dicen los expertos científicos y también, lógicamente, con la cooperación y la colaboración de la información que compartimos a nivel europeo y también a nivel global. Quiero recordar que ha sido la Organización Mundial de la Salud la que hace escasos días ha calificado esta pandemia como pandemia global. En consecuencia, esto no obedece a fronteras. Necesitamos no solamente dar una respuesta a nivel estatal, sino que tenemos también que dar una respuesta a nivel global y, en particular, en nuestro caso, a nivel europeo. Y en eso estamos también cooperando y colaborando con el resto de gobiernos europeos. Presidente, pregunta. La cadena SER, IMA Carretero, le formula. Me gustaría saber si el vicepresidente Pablo Iglesias ha pedido estar en el puente de mando de la gestión del estado de alarma y si esta crisis está poniendo a prueba la fortaleza de la coalición de gobierno. Vamos a ver. Hemos tenido muchas horas de debate. Un debate que, por ley, lógicamente, tenemos que guardar la debida discreción, la debida confidencialidad, pero lo que sí que le puedo garantizar es que todos y cada uno de los miembros del gobierno hemos estado aportando en un debate enriquecedor, precisamente, para hacer el mejor real decreto que defina cuáles son los instrumentos que necesita el estado para defender y proteger la salud pública de los ciudadanos. Y, en ese sentido, lo que sí que le puedo garantizar es que tanto el vicepresidente del gobierno como el resto de ministros y ministras hemos tenido un debate sosegado, un debate intenso, un debate muy detallado de cuál es la causística, de cuáles son los instrumentos que necesitamos, siempre bajo la consideración de las autoridades científicas, para atajar cuanto antes esta pandemia. La siguiente pregunta es de Víctor Ruiz Almirón, de ABC. ¿Ha planteado durante la deliberación de hoy algún miembro de su gobierno un control más fuerte hasta llegar a la nacionalización de los sectores eléctrico y sanitario? ¿Lo contempla el Ejecutivo, si fuera necesario? Bueno, vamos a ver. Nosotros, en el Real Decreto, lo que hacemos es poner al servicio, al servicio de este estado de alarma, todos los instrumentos, civiles y militares, públicos y privados. Y esto lo vamos a hacer durante los próximos 15 días. Y si contamos con la confianza de la Cámara mayoritaria, pues, lógicamente, hasta que logremos atajar y vencer, como he dicho antes, a esta pandemia. La siguiente pregunta llega desde TV3, Albert Calatrava. Ayer el presidente Quintorra pidió al gobierno poder confinar Cataluña. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo, presidente? Bueno, gracias, Albert, por esta pregunta. Lo he dicho antes en mi intervención y lo quiero volver a subrayar porque me parece importante. ¿Qué es lo que dice la evidencia científica y qué es lo que dice la experiencia que ha venido acumulada de Asia como consecuencia de la lucha contra esta pandemia en primer lugar en Asia y en Europa? Lo que dice la evidencia científica y lo que nos dicen los expertos es que solamente podremos vencer al virus, en primer lugar contenerlo, su propagación y posteriormente su erradicación, si propiciamos medidas de aislamiento, de alejamiento. En consecuencia, por eso he dicho antes, por citar un ejemplo, que cuando vayamos a comprar, por ejemplo, a una farmacia o cuando vayamos a comprar, qué sé yo, a un supermercado o mercado municipal, pues garanticemos la debida distancia con otros conciudadanos que vayan a comprar o con el tendero que nos venda los productos, la debida distancia de un metro. ¿Por qué digo esto? Porque el virus no atiende a diferencias territoriales, a fronteras y por eso el corazón del real decreto y el corazón de la que justifica el estado de alarma es el proteger a la ciudadanía restringiendo algunos derechos que son importantes restringir si queremos frenar al coronavirus. Por ejemplo, da igual que uno viva en Barcelona que viva en Girona, en el Valle de Arán, por citar casos de Cataluña, o que viva en Ourense o en Lugo o en Madrid. Todos y cada uno de ellos solamente van a poder salir de su domicilio para trabajar, para ir a comprar el pan, los alimentos que necesiten, para ir a comprar medicinas, para sacar algo de dinero de los cajeros o a lo mejor para poder sacar al perro si tienen algún animal doméstico. En definitiva, esas son las actividades cotidianas que vamos a poder hacer y que van a justificar el que se pueda hacer uso de ese espacio público, que es la vía pública. Y por tanto, nosotros no trasladamos en nuestro real decreto ninguna restricción territorial. Lo que hacemos es decir que si uno vive en Málaga, o vive en Madrid, o vive en Barcelona, o vive en Sevilla, o en Ceuta, o en Gran Canaria, lo único que va a poder hacer es eso. Esto, en algunas ocasiones, a lo largo de estas últimas horas, ha habido algunas noticias en los medios de comunicación que han dicho que hay personas de otras comunidades autónomas que han ido a pasar estos días a un lugar de costa o a un lugar de montaña. Bien, da igual. Esas personas, a partir de hoy, todo lo que podrán hacer será lo mismo que un residente. Podrá ir a comprar el pan, podrá ir a comprar el medicamento, pero no podrá ir a la playa, no podrá ir a una terraza, no podrá ir a una estación de esquí. Y, en consecuencia, esto explica el por qué nosotros no es que vayamos a restringir la movilidad en una comunidad autónoma o en otra, sino lo que estamos haciendo es restringir la movilidad de los ciudadanos, que son los potenciales transmisores del virus. Y, haciendo este ejercicio de responsabilidad y de disciplina social a la cual antes hacía referencia, quedándonos en casa, leyendo, viendo la televisión, estando con nuestra familia, haciendo el quehacer diario limitado durante los próximos días, si somos disciplinados en ello, estoy convencido de que frenaremos la contaminación y la expansión del COVID-19. Presidente, vemos en un vídeo la pregunta que formula Beatriz de Nayas de 4. Beatriz de Nayas de 4 al día, fin de semana. Presidente, queríamos saber qué responde a la oposición, que le está criticando por haber esperado hasta este momento para aplicar el estado de alarma y determinar las medidas concretas. Y otra pregunta sobre el Consejo de Ministros de hoy. ¿Por qué está siendo presencial y si han tomado algún tipo de precaución, ya que ahí estarían personas como Pablo Iglesias, que estaban en cuarentena? Gracias. Bueno, vamos a ver. En relación con el último de los asuntos. Nosotros hemos seguido la celebración de los Consejos de Ministros con las máximas recomendaciones de la autoridad sanitaria. Con las máximas recomendaciones. Hay que recordar que el vicepresidente Segundo no ha dado positivo en el test del coronavirus, desgraciadamente sí lo ha dado la ministra de Igualdad, como también la ministra de Política Territorial, pero él no. En consecuencia, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria, pues, lógicamente, ha podido acudir al Consejo de Ministros y celebrarlo como el resto de ministros y ministras y, en mi caso, también el resto de vicepresidentes y yo mismo, como suele ser habitual. Y, en relación con la pregunta que usted me hace en relación con la oposición, yo en esto quiero ser transparente, diáfano, creo que lo he sido desde el primer minuto, pero aprovecho su pregunta para subrayarlo. Este virus no atiende a colores políticos, a ideologías ni a territorios. Este es un desafío que tenemos todos. Y cuanto antes salgamos unidos y actuemos conjuntamente con esos tres principios que he dicho antes, de colaboración, de cooperación y de coordinación, yo estoy convencido de que podremos frenar la pandemia. Y creo que, además, nuestro país tiene las herramientas, los instrumentos, tiene la voluntad y la fuerza de poder lograrlo. Desde luego, lo he dicho en otras comparecencias, no voy a tener ningún problema en no solamente comunicar, como he hecho durante estos últimos días, a todos los partidos políticos de la oposición y también a los presidentes autonómicos, que ayer hablé con ellos, mañana volveré a hablar con ellos, y también al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, toda la información, todas las medidas que vamos a poner en marcha para, entre todos, frenar esta pandemia. Y, sin duda alguna, yo animo al conjunto de fuerzas políticas a trasladar al Gobierno todas sus inquietudes, desde luego también toda la información que sean capaces de suministrarnos y todas las ideas, todas las iniciativas que ellos consideren pueden ser positivas para frenar al coronavirus. Desde luego, al igual que yo también pido a las formaciones políticas ese ejercicio de responsabilidad que tenemos con nuestro país, ese ejercicio de comunidad que tenemos que hacer como nación, sin duda alguna también me lo aplico a mí mismo y al conjunto de los miembros del Gobierno para ser empáticos y hablar con todos los colectivos, ya sean los partidos políticos, ya sean las instituciones públicas y, sin duda alguna, también los agentes sociales. Hace escasos días tuve también la oportunidad de hacer una videoconferencia. El Gobierno con los agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios, nos han trasladado medidas, además que han coordinado y han acordado ellos mismos, los empresarios y los sindicatos. Y, desde luego, como he dicho antes, el pasado 10 de marzo ya pusimos en marcha algunas medidas importantes, por ejemplo, el aplazamiento del pago de deudas tributarias que puedan tener pequeñas y medianas empresas y que va a implicar la inyección en la economía de 14.000 millones de euros, que no es poca cosa, pero, sin duda alguna, tenemos que seguir haciendo más para defender el trabajo y para defender a aquellos que más, desgraciadamente, van a sufrir los efectos sociales y económicos de las decisiones drásticas que tenemos que tomar para frenar esta pandemia. Siguiente pregunta, presidente, de Beatriz Fernández de Europa Press. ¿Cómo de probable es que el estado de alarma deba prorrogarse más allá de los 15 días? Nosotros, insisto, hemos puesto en marcha todos los instrumentos necesarios en base a la evidencia científica, a lo que nos dicen los expertos, que es, fundamentalmente, medidas de aislamiento de los ciudadanos y medidas de restricción de la movilidad a los casos más indispensables de los ciudadanos y esperamos que, lógicamente, durante las próximas semanas podamos frenarlo. A partir de ahí, creo que lo importante será seguir esa senda de asesoramiento de la comunidad científica, de quienes saben realmente cómo atajar esta pandemia y, a partir de ahí, esperemos que, antes que después, podamos decretar el fin del estado de alarma y podamos volver todos, no solamente los ciudadanos, sino también las instituciones, a una cotidianidad que tardaremos todavía, desgraciadamente, tiempo en ver. Una pregunta de la corresponsal internacional de Le Monde, Sandrine Molén. ¿Ha habido, presidente, algún tipo de discrepancias que expliquen el retraso del Consejo? ¿Insiste en esta circunstancia? ¿Se puede decir que las medidas aprobadas significan, de hecho, el confinamiento de toda España y, en consecuencia, quitan sentido a hacer confinamiento a escala de comunidades autónomas? ¿Hay cálculos de cuándo podremos llegar al pico de contaminación? Bueno, vamos a ver. En relación con las dos cuestiones que plantea la periodista del diario francés Le Monde, insisto, esta no es una batalla que estamos, digamos, teniendo contra un virus que está en un determinado territorio. Esto es una pandemia global que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que comenzó en Asia, que ahora está en Europa y que tenemos que frenar. Por tanto, no estamos hablando de fronteras ni de territorios ni de acciones específicas en un territorio y no en otro. Precisamente, el planteamiento de la aprobación de este estado de alarma, que es el artículo 116 de nuestra Constitución, es para dotar de medidas y de mecanismos de coordinación a nivel de Administración General del Estado para poder dar una respuesta homogénea en todo el territorio. Igual problema, igual solución. Y esto es algo que explica el por qué nosotros estamos situando, por qué es lo que nos está diciendo la evidencia científica y los expertos, estamos situando en la persona, en el ciudadano y ciudadana, el centro de todas las decisiones que tenemos que tomar como, primero como ciudadano y en segundo lugar también como administración pública. Por tanto, no estamos hablando de comunidades autónomas, no estamos hablando de España, estamos hablando de los individuos y de cómo España se dota, a través del estado de alarma, de los suficientes instrumentos y herramientas para trasladar esa necesidad de restringir nuestra movilidad, de ampliar el espacio de contacto y de relación con el resto de nuestros compatriotas para no ser portadores nosotros mismos y, en consecuencia, transmisores del coronavirus. ¿Hay cálculos de cuándo podemos llegar al pico de la contaminación? Insisto, con todas estas medidas que durante estas semanas hemos ido practicando y también con las medidas que vamos a poner en marcha a través de los instrumentos que nos dota el estado de alarma, creo que tenemos ya los suficientes instrumentos para y las palancas también para dar una respuesta contundente a esta situación. Vamos a finalizar a la Secretaría de Estado de Comunicación llegan decenas de preguntas de periodistas y le quisiera decir miles de preguntas de ciudadanos, de responsables políticos e incluso de presidentes autonómicos. No tengo problema en estar más tiempo. Sobre dos cuestiones concretas. Personas en el extranjero, españoles en el extranjero hablan sobre la posibilidad de volver, tienen inquietud sobre esta circunstancia y también responsables políticos de territorios insulares de las islas, Baleares y también Canarias se preguntan el tráfico aéreo en qué circunstancia queda con el decreto de estado de alarma. Vamos a ver, en relación con la primera de las preguntas, cualquier español que haya salido por motivos laborales, por motivos vacacionales y que tenga domicilio en España puede regresar sin ningún problema. Cuando regrese a España, cuando regrese a su domicilio habitual, lógicamente tendrá que verse sometido a las mismas exigencias y restricciones de movilidad que antes he explicado. Aquella persona o familia que durante estos últimos días ha decidido pasar unos días en su segunda residencia podrá volver a su primera residencia, pero tanto en la segunda como en la primera residencia tendrán que verse obligados a las mismas restricciones de movilidad, de uso del espacio público. Insisto, comprar comida, comprar medicamentos, sacar dinero, pasear al perro o ayudar, por ejemplo, si uno tiene un familiar discapacitado a poder ir a un centro sanitario o efectivamente ir a trabajar. Esto puede ocurrir también en las áreas metropolitanas que a lo mejor tienen un influjo sobre otros territorios, sobre Castilla y León en el caso de Madrid o sobre Castilla-La Mancha en el caso de Madrid, o el caso de Aragón con Cataluña. Lógicamente, si se justifica el que, bueno, pues uno trabaja en Segovia, uno vive en Segovia y trabaja en Madrid, pues lógicamente podrá utilizar el transporte público o podrá desplazarse en transporte privado a su centro de trabajo. lo que no podrá es viva fuera de esa provincia o dentro de esa provincia desgraciadamente, desgraciadamente, pues compartir un rato de ocio en la casa de un amigo o de amiga. Eso no se va a poder hacer. Insisto, lo que sí que se va a poder hacer es ir a trabajar o ir a comprar el pan, el medicamento o pasear a tu mascota. Esto es lo que tendremos que hacer desgraciadamente durante los próximos 15 días. ¿Qué pasa con las islas? ¿O qué pasa también con Ceuta y Melilla? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido restringir a partir del lunes, bueno, no va a ser el lunes, van a ser algunos días más, dos, tres días más, a partir del lunes porque va a llevar su tiempo el que las compañías aéreas pues restringan en un 50% su tráfico aéreo. Eso no significa que, por ejemplo, pues un ciudadano que viva, por ejemplo, en Gran Canaria y que tenga un familiar que ha enfermado en Tenerife no puede ir a visitarle. Claro que puede ir a visitar y cuidar del enfermo que iba en Tenerife, pero no podrá ir a ver a un amigo a Tenerife ni a disfrutar de una fiesta en Tenerife porque no se producirá esa fiesta desgraciadamente mientras dure el estado de alarma. En Ceuta y Melilla ocurre otro tanto de lo mismo. Insisto, no estamos actuando sobre los territorios, estamos actuando sobre los individuos, sobre las personas, sobre los ciudadanos. Vivan donde vivan van a tener que verse sometidos a la misma restricción de movilidad y, en consecuencia, también de responsabilidad social. La última pregunta que ya sí le formulamos llega de Cristina de la O, del Independiente y toca un punto clave que todos nos estamos preguntando en este momento. ¿De qué manera se va a controlar que los ciudadanos no se salten las medidas de restricción? Bueno, pues lógicamente ahí estarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también la policía local, las policías autonómicas, en última instancia también las fuerzas armadas para, evidentemente, garantizar el cumplimiento de las medidas que contempla el estado de alarma. Yo me gustaría, y además, porque sé, soy consciente de que la mayoría de la ciudadanía española lo que quiere es pasar cuanto antes este virus, lo que quiere es convertirse ellos mismos también en un actor principal y protagonista en la defensa de la salud pública y, sin duda alguna, también en la contención de esta pandemia. Estoy convencido de que la mayoría de ellos lo que va a querer es cumplir con estas restricciones que nos hemos autoimpuesto precisamente para eso, para acabar cuanto antes con esta pandemia y poder recuperar la cotidianidad. Gracias, presidente. Gracias a los participantes. Gracias.